Bueno, muchas gracias. Estamos aquí en el espacio de conversación de la Cinemateca. Y la verdad, pues cuando Rubén me avisó, me dijo, que iba a publicar el guión de La Cerca, que lo iban a publicar con unos amigos en Cali, me atrapalmente lo invité y le dije, no, es el momento, porque quienes hemos visto La Cerca en algún momento, creo que es un corto del cual somos realmente fans, pues es un corto que a todos nos ha tocado en distintos momentos y que lo hemos vuelto a ver y nos habla muchísimas cosas y lo interesante es tenerlo ya, el guión, tenerlo escrito, poderlo mirar, poderlo analizar, hermano, te lo digo, poderlo coleccionar y tomarlo de modelo de muchísimas cosas, porque yo creo que cuando La Cerca salió en el 2003, yo recuerdo que Rubén lo llevó al Festival de Santa Fe de Antioquia, y la verdad es que, siendo un tema que los cineastas colombianos de todas las generaciones, pues mi generación anterior y la mía también, hemos estado obsesionados en algún momento con ser fiel a esos relatos que en algún momento nos espantaron, ¿cierto?, de los años 50, esa violencia con mayúscula, y siempre, pues, se han ido alejando esos años, afortunadamente, pero de todas maneras siempre son un lugar en donde estará cuál es la historia nuestra, de dónde venimos, porque pasar y saltar por encima de esos años realmente es imposible y en ese sentido los cineastas siempre, unos más que otros, hemos estado obsesionados con hacer un relato del tema, y la verdad es que la forma como Rubén cuenta la violencia en un corto de 20 minutos de duración, esa condensación tan tremenda, es una puerta de entrada a ese mundo, una puerta de entrada que realmente uno sabe que siguiendo por allí, entiende muchas cosas, pero que también siguiendo por allí puede llegar también a una filmografía, o una forma, digamos, de entrar en esos lugares tan escabrosos, digamos, lo de la violencia partidista de los 50. Vamos a hablar, o sea, queremos invitarlos a todos a celebrar este cortometraje, a celebrar la salida del libro, Rubén me pidió que escribiera un prólogo, yo lo hice porque siempre que nos encontramos, pues le digo lo mismo, dos o tres palabras, dos o tres frases, diciéndole lo importante que es ese corte para mí, lo poco que ha sido retomado, lo importante que es que sea visto y releído y demás, entonces me pidió que se le hiciera un prólogo y también hay dos páginas de tu, de cómo recuerdas ese momento cuando tenías 20 años. O sea, nosotros, Rubén es un cineasta realmente, pues para mí personalmente, de lo más importante que hay de la cinematografía, de todas sus películas, su propuesta es muy, muy rica y lo curioso es que en la mitad de todas las propuestas de otros cortos que tienes antes y de los largometrajes que vienen después, que es La Sociedad del Semáforo, La Señorita María, Los Digo en Desorden, Tierra en la Lengua, Valle sin Sombra, ¿cierto?, y Niña Errante, todos son muy, muy complejos, muy interesantes, pero lo simpático es que estamos reunidos en torno a un corto tuyo y ese corto, no sé, es como el centro de, o por lo menos para nosotros como espectadores, es el centro de tu obra, es excelente para presentar porque nunca habla más de nadie y a todos nos convence de que es el mejor, ¿no?, o la mejor, y además lo dice de corazón, ¿no?, le dice a uno, usted es el mejor, y que le voltea y se encuentra, tú eres la mejor, y es un gran motivador cinematográfico, ese es su otro oficio que nadie conoce, como un coach, entonces es que está muy en moda. Mi relación con el Corombo también es larga, quería agradecerle especialmente a David que se ha personado de que Víctor pueda ver algunas de las cosas, porque se ha vuelto difícil conseguir lo mío, ni nosotros los tenemos, ¿no?, la empresa que tenía con mi productor de desaparición, pandemia, pero me parece que se parece a mi camino, entonces digamos que me alegra reunirme alrededor del libro, y también aunque no estén aquí, pues quiero saludar especialmente la gente de la imprenta comunera, es gente que está imprimiendo en lenguas indígenas originales los libros, su director de la imprenta comunera es un experto hablante de varias lenguas del Cauca, aunque es santaneriano, vive en Cali, todo lo que publican es maravilloso, no hablo de lo mío, sino se han metido duro con los textos clásicos, los anarquistas, son quienes están publicando a los desmovilizados, o sea que hay una energía muy especial de detrás, a los libros que se vendan hoy también mando de regalo a la imprenta una litografía muy linda de las ilustraciones que hizo para este librito, Paola Sierra, que es la que faltaba por nombrar, hizo unas ilustraciones basadas en el libro de María Victoria Uribe, que hizo un libro que fue muy inspirador para esta película, indispensable y que recomiendo mucho y que en realidad lo rico de encontrarse con obras y con gente que las hizo es, digamos, expandir por donde acabó uno y compartir esa genética y esa mujer, esa sí que estén en la bruja, ella hizo el libro Matarle, Matarle, Contramatar, la conocen como la Toya Uribe, se llama María Victoria y de Uribe tiene poco, y es una mujer que hizo como un estudio estadístico de qué se hacía con el cuerpo después de la muerte en la violencia, es un libro atroz, sin que recurra a las fotos clásicas de la violencia, o siquiera a la representación gráfica violenta de esos mismos eventos, porque la imaginación hace suficiente. Ella es un personaje muy chévere, me gusta mucho nombrarla en las presentaciones del libro, entre otras fue reina de belleza, pero fue a Cartagena a cagarse en el reinado, se calvió estando allá y se lanzó a la piscina cuando no veía la vida, una mujer muy especial y este libro, me parece que aunque es de cifras, es un libro que no olvida que esas cifras pasaron sobre gente, y que fue el criterio también para los dibujos que van a ver, para el grosario que se escribió sobre los cortes y de palabras que se usan en la película, y como que no se nos olvidará nunca que lo que ella estaba dibujando realmente le pasó a un cuerpo, o sea, una familia, un entorno, que tal vez lo vio a alguien, a quien eso lo marcó para siempre, como mucho nos ha marcado sin verlo de verdad, pero yo le hablaba a Víctor, le hablaba de San Rafael y hablábamos de los caminos de Guavita, Boyacá, donde ya he firmado LPS, y donde mi abuelo que era árabe se instaló, y eran caminos llenos de cruces, y seguramente no hay lugares de la tierra sin la energía de la muerte, pero sí con el horror carga los sitios distintos, aun cuando ya los embellece, por ejemplo, caminando San Rafael, yo le preguntaba al profe Manuel, uy, aquí qué, y me decía así, esto y aquello, es como una marca de agua, el horror sobre tantos lugares hermosos y mágicos, y pues siento que esto es parte de esa marca de agua, la película además que desde que la hice, me ha gustado, he tenido la alegría de relacionarla con una película de Víctor que se llama Los Músicos, digamos que yo creo que sin ese corto, yo no había pensado en realidad cómo filmar una película, y me parece de las películas más solladas de Víctor y más parecidas a su poesía, como también Buscando Trebole, que sea un totalmente legislador. Así que sé que Víctor quiere que hablemos más que del corto, ya se dijo dónde está el libro, entonces podemos hablar de otras cosas cuando termine la proyección, del corto, de la imprenta misma, de lo que se le ocurra a Víctor, estoy feliz también ya que aquí está un hermano ejemplar y guerrero a quien está dedicado a esta película, porque en realidad en esos años lo conocí desde aquí, entonces es una obra muy especial, como siempre las proyecciones aquí en Colombo, y nos vemos al final. Muchas gracias, gracias Víctor. Aprovechemos que te tenemos acá para hablar del corto, vamos a hablar de tu obra, pero este es un corto que la verdad que no puedes decirme bien que voy a ser muy elogioso, porque es una obra de arte, es una obra de arte total. No sé cómo se logró, pues, es decir, teníamos 22 años, cuando empezaste, es hecho en 35 milímetros, estaba yo conversando con Rubén, es hecho en 35 en el 2003, es un premio de la Cinemateca, en donde el premio se te ofrecía hacerlo en cine y vos quisiste hacerlo en 35 milímetros. Es decir, el premio obligaba a hacerlo en fílmico, pero era muy caro si se hacían 16 y después terminarlo en fílmico, entonces como que no tenía mucho sentido hacerlo en fílmico para terminar un video. Yo nunca tuve el fetiche del formato, para ser sincero, digamos, por supuesto que me gusta y que sé los resultados, pero era muy difícil, digamos, aquí hacer y poder ver lo que se había, lo que se revelaba, tomaba mucho tiempo y que uno pudiera darle como una mirada crítica. Entonces, pues, era un formato fascinante, pero no se prestaba mucho para el control, que pienso que es la herramienta principal de uno, realizando el control de muchas cosas, con muchas manos, pero poder organizar cómo va a pasar la vida frente a un cuadro, frente a la cama. Yo en el texto que escribo ahí, en el libro, pues, no descubro muchas cosas, pero para mí, digamos, darme cuenta que lo que organiza, digamos, lo del guión es el sueño, ¿cierto? O sea, empezamos en un sueño, este niño que se ruina las manos y que descubre como un árbol de carne que es el viejo que estaba acostado ahí, que es su papá. Y entonces, cuando lo despiertan, es los golpes en la puerta, han pasado ya muchos años, ya es un hombre por ahí de 40 años y es su papá que le toca, pero empieza con un sueño, ¿no? Es increíble y en todo el tiempo, no se sabe, durante el relato varias veces se arruñan las manos, ¿cierto?, para saber si está soñando o no, tanto en el sueño como en la realidad, digamos, en la vigilia. O sea, que está envuelto, está revuelto, digamos, la vigilia con el sueño, con la pesadilla y en la mitad del relato, de pronto es un sueño, lo que nos da como la clave un poco de todo, en el sentido de que cuando están en el puente, él le dice, es que yo he soñado en este puente con usted y ponen en escena ese sueño que de alguna manera no se entra, digámoslo como en esos rituales tétricos y macabros de la violencia en donde mi papá está recogiendo en una bolsa docenas de orejas, ¿cierto? Y él lo mata, como dice él, a mamazos, lo tira a la mamá. O sea, unas cosas que realmente lo entran a uno en esa ritualidad y en esa pesadilla, digamos, lo onírica que fue esas masacres, esa violencia, digamos, signada sobre todo por las masacres en todos esos pueblos, fundamentalmente fue del eje cafetero del sur del Tolima. Y no sé, contanos cómo entraste a esa, cómo lograste, porque en general, si uno ve una película como Cóndores, no entierran todos los días, ¿cierto? Me imagino que tú la tenías un poco en referencia, ¿cierto? Pues Cóndores es una película muy realista, al comienzo entra un caballo en llamas, con un cadáver en llamas que se refleja en unas ventanas, de resto, pues, hay la noticia a través de que están matando a los niños y las mujeres, en las veredas llegan algunos muertos, algunos cadáveres, digamos, a las orillas del río. Pero de resto es realista, es una película, lo que me parece muy, o sea, la entrada tuya a esa etapa de la violencia es a través del sueño, un poco como con la lección de Buñuel, pues, en Los Olvidados, ¿cierto? Sí, ahí ya era uno de mis favoritos él, y Los Olvidados también, ¿no? Una película sin buenos. Yo, al contrario de Buñuel, tenía un déficit con los sueños, porque él dice eso tan bonito en Mi Último Suspiro, que si se le aparece Mephistófeles, lo llama a ofrecerle que le devuelve el instinto sexual, él le dice que no, él ya con ochenta y tantos años, ¿no? En el libro que autoescribe, en su autobiografía escrita por otro, por Jean-Claude Carrier, y entonces él dice que si le aparece el diablo y le ofrece devolverle el instinto sexual, le dice que no, que mejor le dé buen hígado y buenos pulmones para fumar y beber más tiempo, pero que si se pusiera serio, lo que le pediría de verdad es dormir 22 horas y estar solo dos horas despierto, con la condición de que en las dos horas se pudiera acordar de lo que había soñado las otras 20. Yo, y digamos lo relaciono con toda mi manera de hacer, y seguramente con la obsesión por filmar, he sido muy escaso de sueños, yo creo que eso habla muy mal de uno, y es un tesoro cuando me acuerdo, que generalmente si logro levantarme muy temprano y volver a quedar dormido, pero tengo un sueño muy leve, digamos, entonces por ejemplo en la época, tenía un minidisc, y el disco grababa cinco horas, entonces yo me dejaba grabando, yo era insomnio desde muy temprano, ahora es que he aprendido a dormir un poco mejor, desde muy temprano en la vida fui insomnio, y con cinco horas bastaba y sobraba para lo que yo dormía, y al otro día revisaba la grabación en fast forward, por supuesto no le iba a dar otras cinco horas, y donde sintiera un ruidito, iba a oír a ver si mis palabras, porque hablaba mucho dormido, es mucha la gente que ha asustado a lo largo de mi vida, que duerme en cuartos contiguos, o que ha compartido un cuarto conmigo, y trataba de acordarme con la voz de que había soñado, pero me parecía que eso era como una polución física, casi que era como una descarga verbal de palabras que habían quedado engatilladas, porque nunca lograban acordarme realmente de que había soñado, y con los sueños cuando he logrado soñar me pasa mucho lo de las buenas ideas, que es que uno dice esto no se me va a olvidar, ni es buenísimo, no se me va a olvidar y nunca se acuerda uno, igual los sueños. ¿Pero cómo nació el guión? Ah bueno y por otro lado digamos esta cosa esquizofrénica, de entre pesadilla y sueño que es nacer aquí, que es vivir aquí, digamos si algo hace a Colombia, Colombia dentro de la línea que nos dijeron que es Colombia, es una relación carnal y endogámica, entre sueño y realidad, y entre pesadilla y realidad ¿no? Como que uno no puede creer que el bien sea tan bien como estar sentado en San Rafael por ejemplo, o que el mal sea tan mal como saber que hay detrás del puente que uno está dando la espalda, también corrieron litros de sangre a esos ríos y de horror, y que esa hermosura de piedras y esa hermosura de lugares son testigos y han sobrevivido al horror de lo que se puede hacer con el otro ¿no? colectivamente e individualmente, o sea una masa pensante de personas, una masa de personas que piensan distinto se puede exterminar selectivamente hasta acabar, siete mil miembros por ejemplo, de un organismo que estaba pensándose la realidad colombiana de otra manera, se desmiembra de a siete mil, de a uno, también se puede desmembrar a uno solo ¿no? Como, yo iba a leer una de las descripciones del libro, como para hacer algo de lo que uno ve que hacen en el marketing de los libros, pero en realidad creo que las descripciones tienen un poco el sabor de los dibujos, creo que este es uno de los que están dando afuera, voy a leer el corte de Florero por ejemplo ¿cierto? el corte de Florero dice, después de cortar las extremidades a la víctima mientras estuviera viva, se procedía a decapitarla, bien por el orificio del cuello que se ampliaba generosamente según fuera necesario, o por un hueco abierto en el tronco o separando las vísceras, las extremidades ya cercenadas, brazos y piernas, y la cabeza se introducían a presión en el cuerpo por donde se hubiera perforado, dejándolo como una especie de planta o árbol espantoso, un abstracto ser como un florero de carne, sangre, dolor y degradación, o sea eso se hacía ¿no? eso se hacía con el cuerpo no basta, eso se conserva hasta hoy y la verdad es que muy pocas sociedades en el mundo no han tenido el miedo y la advertencia de que se hace con el cuerpo para que otro se abstenga de pensar, de reclamar o de vivir siquiera solamente ¿no? entonces pues desde muy niño hoy esas narraciones tenía la particularidad de que tenía genética en digamos mi carne por todos los lados en el conflicto ¿no? por un lado mi familia árabe estaba escapando de la caída del imperio otomano, o sea una guerra, a ir a recorrer otras carreteras y ver dónde instalarse, por otro lado el Boavita y la región Chulavita con todo el machismo y el catolicismo extremo y cómo exacerba esas fuerzas digamos punitivas donde se instaló el abuelo árabe y se mezcla con eso pero él sin partido y sin una religión específica ¿no? entonces con una casa que fue refugio, por otro lado un hombre que fue un niño salvaje, que fue mi abuelo, el protagonista de tierra, la persona que inspira al personaje protagónico de tierra en la lengua, que tuvo que ser un niño brutal contra la realidad también y cuya vida es casi un acto de venganza contra una niña marchita y pisoteada, y viene de ahí otra estilada importante también de mi abuela en Boyacá y esa familia con un lazo directo muy duro con los llanos orientales, otra tierra bañada en sangre por más plana que sea, que la sangre no corra, corrió ¿no? y tierra de rebeldes ahí entre Maní y Agua Azul, de donde era Guadalupe Salcedo de Maní, y digamos protagonista de muchos episodios muy duros de la violencia desde la niñez, y por otro lado Santander, digamos mis sangres muy cocinadas, donde había regueros de sangre ¿no? y me impactaba que caminando todavía, siendo que yo ya nací en la década del 80, ya había una gran cantidad de cruces de la época, aún celebrando cosas que uno no se imagina que pasó ahí ¿no? celebrando en el sentido pues de recordar, entonces yo me acuerdo de historias como, mire aquí a un señor le pusieron una pala, el cabo de una pala en la boca y le decían, grite que vio el partido conservador y como no podía, por tener la pala en la boca, se le hacía X o Y ¿no? esa tradición también muy colombiana, de hacer a la familia testiguar el horror de lo que se hace con alguien ¿no? uff, realmente pues todo esto que uno alcanza a hacer son villancicos, más en mi caso yo sé que te has entendido con la realidad, de una forma mucho más brutal y directa, pero digamos jamás alcanzará uno a narrar el horror, digamos saber que estas cosas le pasaron a un cuerpo, a mí me comprueba digamos que es la gran batalla que se ha subestimado como sociedad, que es la de los adultos contra los niños ¿cierto? o sea el abuso de la fuerza por excelencia es, se cría con brutalidad y después mucha gente no es capaz de convertir ese dolor, no somos capaces de convertir esos dolores en otra cosa y pues vivimos en un mundo de venganza perpetua y un poco entendible ¿no? entonces me impactaba eso y yo quería y tenía ideas, a mí hay ideas que son como gérmenes que a veces son como haikus visuales ¿sí? como los discos del silencio o como el trancón de ambulancias en la sociedad, por aquí tenía esa idea de usar a la madre como arma ¿no? y eso de que el machete huela a la niñez o esa imagen como del árbol de carne que es casi eso de Machado ¿no? para la libertad, ¿eso es Machado o ese de Miguel Hernández? Miguel Hernández que hoy está de aniversario, no sé si de nacimiento o de muerte, esa es mi fila la de gente como esa ¿sí? además rechazada por la alcurnia de la poesía en su momento ¿no? bueno, pero esa imagen me recordaba a Miguel Hernández, la carne talada ¿no? entonces todo eso se fue mezclando, por otro lado la fascinación con la jerga y la lexicografía del campo con ciertos dichos que toda la vida le oí decir a los tíos, todas esas cosas que debieron haber sido películas, solo eso ¿no? filmar las charlas con ellos y subirlas con un crédito o sin ficha técnica siquiera que es como siento que uno va a terminar operando pero digámoslo lo acertado que es y lo que significa digamos hacer el diálogo que es algo entre el victimario y su hijo ¿cierto? un hijo que lo padeció, que nunca lo imitó ¿cierto? y que de alguna manera la madre pensaba que alguna vez podían hacer las paces pero esa relación del padre y del hijo me parece tan importante o sea porque realmente la película también logra castigar digamos a ese victimario y logra con el año nuevo, también todo en el entorno del año nuevo, del año viejo, del muñeco de año viejo, no solamente es el sueño sino también como esa especie de ritual del tiempo pues en donde ocurre todo eso y que tiene unas significaciones que uno no sabe muy bien que son pero este hijo pues logra digámoslo ya no en el sueño sino en la realidad pues ultimar a ese victimario, a ese padre castigarlo y porque nunca ha dejado de criticarlo te lo digo porque digámoslo, todas esas películas de violencia como después todo el asunto de la mafia y demás que digámoslo, el cartel de los sapos y todas estas series que son continuación de esta violencia campesina ¿cierto? en el centro están los victimarios siempre encuestionados y entonces por eso me parece tan aceptado psicológicamente para uno como espectador es ver que es el hijo el que lo cuestiona, que es el hijo el que nunca ha podido digámoslo vivir con esa pesadilla que lo protesta por esa pesadilla que le ha dado él y que nunca, nunca consiente, nunca consiente y él nunca consiente que mezclar su potrero en donde están las gallinas con el otro lado de la cerca que es ese cementerio donde se han cometido tantos asesinatos me parece tan oportuno eso, porque ¿cómo construiste eso? contanos cómo construiste esa relación entre ese victimario y su hijo yo pienso que uno va descubriendo con el tiempo que sentarse con los victimarios es una fantasía es un sueño, sentarse con los victimarios y sentarse con quienes han sido víctimas de uno con tantísimas formas que hay de ser violento y de alterar los destinos de otros pero la cultura colombiana, la historia colombiana casi siempre se ha definido porque todos nos hacemos del lado de los victimarios, pues es la verdad, sí o no entonces por eso es ese efecto psicológico de la película que es tan fuerte digamos, te acuerdas de ese verso de que yo sé darle una trompada al hermano ladrón que dice Raúl, yo pues por más que uno quiera un victimario es un hermano y está hecho del mismo material que uno, está hecho del mismo material que todo o sea, todo está hecho del mismo material que es el Big Bang, hasta el último de nuestros minerales y por eso realmente la intriga es ¿qué pasa en la experiencia humana? o sea, cuando la creación ha tomado esta forma y tiene unos años para pasar con un corazón funcionándole y un hígado funcionando y con la maquinaria que no colapse que es un milagro, cada segundo y aún así hay quien escoge celebrar ese plazo ejecutando a los otros, entonces por eso digo que sentarse con el victimario es una fantasía apenas ha empezado a pasar, digamos por eso la importancia de la Comisión de la Verdad o de la JEP a mí me tocó, perdón el salto de temas pero es el mismo a mí me tocó por ejemplo hacer una entrevista al comisionado de paz, Liner Palacios y la hice en primer plano y él mirando a cámara contando el día de la toma de Bojayá donde él perdió 32 familiares y casi ahoga a su hija ayudándola a escapar a su hijita de dos años teniéndola debajo del río con las balas sobrevolando, casi la ahoga y es un tipo que se dedicó después a hacer a que víctimas y victimarios dialoguen y él con el horror que vivió allá porque ese es uno de mil capítulos decía cuando yo empecé a oír las historias de los otros yo decía a mí no me ha pasado nada decía él que perdió 32, o sea cuál es el nivel de horror, lo que hay que ver y es verdad es un poco porque pues Colombia es facilista y tiene también como esa fascinación por la figura del lavaperros, estar cerca a un poderoso o a una figura que lo defiende no importa cómo consiguió esa fuerza, no importa qué pacto con la vida o sea por ejemplo ahorita estamos viviendo como el colmo del retorcimiento con los falsos positivos o sea disfrazan ahora gente de militares y los matan y los disfrazan de militares para decir vea la guerrilla está ganando otra vez la pelea es una cosa muy o sea el alma colectiva nuestra tiene que tener un callo muy duro sobre el espanto y mucha costumbre sobre el horror para que eso no pare la máquina entera y segundo unas represalias muy duras sobre quienes han decidido contraponerse a esas fuerzas se han asegurado que es tan dura la retaliación, tan duro el castigo del padre que mejor sigamos comiendo callados en general, es lo que ha sido mucho más difícil de tapar ahora lamentablemente es un momento de mucha desigualdad con las armas del agresor, cierto pensando en el estado como padre maltratador digamos, no antes se amotinaban diez mil y decapitaban un rey y una reina podían llegar con la fuerza física, ahora un botoncito hace que diez mil personas caigan aturdidas al piso, la carrera armamentista usada contra el propio pueblo, es una cosa es verdad lo que decía es que la violencia ha continuado hasta ahora y en realidad solo ha sofisticado los mecanismos de apretar bien por un lado con la motosierra pero por otro lado asegurándose que quien tiene el monopolio de las armas puede hacer defender una causa por nefasta que sea como sea enfrentarse al propio a su propia gente, como sea sacar los ojos de una gente que quiere ver otra cosa no vea, no mire para allá no le voy a crear hasta la capacidad de ver entonces supongo que todas esas cosas iban ahí como en el crisol por otro lado para mí también siempre ha sido fundamental a la hora de pensarme qué voy a hacer porque en cine cuando uno dice qué voy a hacer es con qué voy a convivir, años no, a veces incluido un corto, dónde quiero estar cierto entonces yo quiero contar esto porque me implica estar allí o me implica poder filmar descalzo o me implica poder compartir con esta gente de otra manera o me implica poder sentirme en el momento de ejercer la artesanía que a mí pues me entusiasma mucho un momento especial de la experiencia humana donde todavía ni siquiera importa si la película se termine ni si va a llegar o no al centro comercial a ser mostrada cierto, sino donde uno está disfrutando como un primer espectador de la vida y de lo que se está poniendo ahí delante entonces pensaba yo dónde quiero estar cómo me sentiría pleno de exponer esto y de perseguir esta idea en estos pedacitos con esta gente cómo la historia que estoy contando se va a entender y va a tejer lazos con la gente que habita esa casa doña Estela, la dueña de la casa de la cerca que tenía un poco de hijos con un señor ahí que ya tenía hijos también con su hija mayor o sea era esta cosa sórdida del incesto y del abuso del campo que no es ningún idilio tampoco ahí en nuestra cara y sin embargo también de esa misma fuente pues la amabilidad campesina el de abrir las puertas, dejar filmar entender qué estábamos haciendo donde hasta se le nombraba ella misma ese personaje digamos lo del padre Juan Cristo tengo la impresión de que ese personaje lo acabas de describir de que está hecho de la misma materia que estamos hechos todos pues tanto el victimario como la víctima estamos hechos de la misma materia y eso hace que vos en tus películas te acerques a esos personajes que son digamos lo autoritarios son unos patriarcas abusadores, pisoteadores pero como que de alguna manera también les mostras otros aspectos, otras caras es un poco ese mismo personaje que después va a aparecer pero ya no políticamente en la tierra en la lengua de este patriarca insoportable y admirable al mismo tiempo eso ha sido también como una fascinación tuya por mirar el otro lado de estos personajes aborrecibles sí porque es como uno los vivió por un lado eran fermentos de grandes aventuras y seguro también digamos en la genética de la comunidad y de la humanidad lo que pasa es que como que se han invertido los lentes y las lupas con las que se veían ciertos eventos y ciertas cosas que eran fascinantes como que han venido a develar su verdadera cara abominable como si hubieran prendido una luz negra de esas de detective y se vieron una cantidad de cosas que no habíamos visto que viene con los nuevos tiempos y principalmente con la lucha feminista y claro que a mí me fascinaban esos personajes si me pongo a hacer cuenta sin embargo la gran mayoría pero es por tu vida pues digamos por tu abuelo pues en gran parte sí o sea por ejemplo en tierra en la lengua este hombre que encontramos yo había puesto un anuncio además que queríamos ver al James Coburn colombiano yo admiraba mucho a James Coburn por eso porque era tan agradable, tan guapo, tan dulce de ver que no importaba uno qué bestialidad debiera ser uno andaba con él yo quería a alguien como que le hiciera sentir uno eso y Jairo además fue un niño abusado entonces un niño salvaje un niño que cuando todavía había colonos en el llano años dejándose crecer el pelo a los casos él decía que a él le pasó lo peor que le podía pasar que había nacido entre una mujer y un tuertico un niño que se había sacado un ojo entonces a él lo cogieron de barranco de cagar como dicen por allá y rapidito se fue y hizo una familia divina fue otro tipo de hombre es difícil ver eso es difícil que como uno aprendió uno invierta eso ese man es adoradísimo por su núcleo tierno, tranquilo y cuando yo lo llamé después de haber visto a más de 100 hombres para que representara a mi abuelo a quien él había servido alguna vez en la finca allá hay la figura del mensual y del capataz se va rotando dependiendo en qué ato estén haciendo los trabajos lo conocía muy bien a mi abuelo pero ya había superado a otro que es un viejo que es una leyenda Luis Alcedo, el buchón él está en el libro ese de las guerras del llano por haber soportado una ejecución en Paredón él se hizo el que lo habían dado sin que le dieran y estuvo debajo de la montaña de muertos varias horas y luego se fue rodando al río al río Unete hasta salir en Maní ese es el papá de Jairo otro ser admirable para quien lo lea pero abominable para quien lo vivió entonces Jairo entendía muy bien de qué iba entonces puso no sólo su hermosura de ser al servicio de la película y su luz y sus ojos sino el mundo que lo rodeaba él sabía cómo adaptarlo a eso que yo quería decir por eso también terminó su perro, su carro ¿Cómo dialogaba la cerca con la tierra en la acción? yo con tierra en la lengua en la lengua, sí ¿cómo dialogan? no, yo sin darme cuenta creo que cada corto fue siendo un entrenamiento para uno de los largos el reino animal del que me hablabas ahora es un entrenamiento para memorias del calavero sin duda, no lo sabía la cerca, un entrenamiento para tierra en la lengua también así con el corazón de la mancha con la sociedad del semáforo que se ve muy cerca la casa por la ventana y montañita relacionada yo soy muy cómodo o sea me gusta mucho la carretera y la cámara y juntarlas es me gusta mucho que me haya tocado en mi época esa experiencia humana siento que es mi herramienta para honrar la vida y para decir esto es lo que me tocó ver en eso que me obsesiona ahora pensar que es la experiencia humana y reflexionar sobre cuáles son los materiales en el cine yo recurro mucho a los mismos materiales y generalmente si encuentro un nuevo camino que me fascine como ahora con el gringo que te contaba en Pance pues yo quiero rápidamente ver cómo puedo compartirlo y cómo puedo dejar lo rico de rodar es que los cineastas que pasamos tanto tiempo en el pasado y en el futuro uno escribiendo está en el futuro está suponiendo uno imaginando antes de escribir también está como empezando a criar una sospecha que luego le dará cuerpo y le dará tintas y corregirá rodar es estar en el presente entonces procurarse estar ahí es una cosa subestimada como actividad pero muy hermosa por encima de lo que hace el cine como medio de expresión y de comunicación y de reflexión estar en la artesanía también es una meditación y es un acuerdo también de una manera de estar con un entorno con un paisaje y me gusta mucho ese acuerdo que hay entre la realidad y la cámara con uno como testigo más que como director y con uno como como retratista y como artesano más que como autor yo tuve la oportunidad de ver los cortos digamos los tuyos Rubén de ver que se hicieron después de la cerca no vi el primero que se llama el de la estatua no sé cómo se llama lo viste pero hace mucho hace mucho una cosa muy longa la oficina del monosorio lo viste hace muchos años sí cuando conocimos cuando nos conocimos que estabas tenías 19 años pero hay 20 años sí pero yo les recomiendo que hagan los cortos los cinco cortos por lo menos los que yo vi Montañita Reino Animal La Casa por la Ventana y uno sobre el corazón el corazón de la mancha sí y es verdad lo que dice Rubén cada uno de esos cortos anuncia uno de los largometrajes la verdad entonces yo quería como no sé aprovechemos a Rubén que está acá para preguntarle también sobre si queremos ahondar un poquito más en la cerca o en la relación con todos sus otros largos sí el hecho de poner una cerca cierto de poner una valla que es lo que pues también lleva al personaje del padre a interpelar a su hijo y a ir a la casa cierto de decirle como bueno ya tu madre está cumpliendo aniversario diez años creo que se dice en el corto y es el momento digamos de tumbarla cerca entonces pues sabemos también que los relatos de la violencia de esa violencia pues de los 50 están está el tema pues tan brutal de toda la brutalidad digamos del descuartizamiento de toda esta sangre que corrió en ese momento pero gran parte también estuvo atravesado por el tema de quién se apropiaba de la tierra cierto la disputa liberal y conservadora también en gran parte fue motivada por la tierra cierto por el uso de la tierra por la apropiación de la tierra entonces quería que nos contaras también pues como un poco que me pareció muy interesante pues y además porque es como titulas tu corto cierto ese tema digamos de la cerca y la relación con la violencia y con la tierra pues sí la verdad es que la cerca es como una forma muy primaria de frontera de decir dónde empieza la extranjería del otro hay una más primaria que es uno mismo la piel o la puerta de la casa pero la cerca además la cerca es una fantasía y un abuso al mismo tiempo porque también la cerca ha cambiado absolutamente el movimiento animal de cómo circulan ciertos animales de cierto tamaño hasta dónde pueden llegar hasta dónde pueden buscar el alimento entonces pues no dice uno nada nuevo cuando apoya esa afirmación de que el gran lío de Colombia ha sido la tierra no ha habido dónde hacer las cosas no ha habido dónde hacer una vida digna no ha habido dónde no sentirse en deuda y es toda una pregunta ahora que pasaba eso del volcán de la palma por ejemplo del primer gran lío que iba a haber esa nueva tierra que había hecho la lava de quién era y yo sí creo pues que la propiedad es una fantasía y pues es un acuerdo como para no andar peor pero digamos si se le quita toda el agua a la tierra no es sino una sola gran montaña también entonces la cerca cuando esta película como tuve que hacerla en 35 milímetros la medí mucho más que otras cierto entonces la escribí en términos técnicos la dibujé con mi precaria capacidad de dibujo muy precaria procuro por eso delante de la gente para que entiendan tomo fotos más bien y la hice en video con amigos que me sirvieron de modelos pues haciéndola una vez en uno de esos días haciéndola con los dos amigos que me sirvieron de modelos músicos en la finca de al lado de donde filmamos se agarraron por una cerca siete metros estaban las dos familias afuera como dos clanes dispuestos a desaparecerse y está filmado eso entonces pues como la pretensión de la pertenencia también de donde empieza lo de uno y acaba lo de otro y hasta donde el otro puede usar la tierra de una manera útil digamos eso eso sí que se ha esparcido de una manera maquiavélica hay gente que es dueña de departamentos enteros no le alcanza no le alcanza no alcanza ni a contratar la gente que recorra esas porciones de tierra en días entonces seguro lo asume uno como una forma de expandirse en el planeta creer que hasta donde uno sea capaz de poseer es también hasta donde llega uno y por otro lado pues parte fundamental de un orden cuando por ejemplo se decide uno a que va a criar unos animales para lograr ciertos tipos de alimento pues sería aún más caótica la vida en el campo como todo tiene dos caras sería muy caótica la vida en el campo sin que nadie supiera hasta donde pueden llegar sus vacas y empiezan a ver el otro el solo hecho de pasar una manguera muchas veces genera muertes o grandes conflictos entre vecinos no me imagino si hubiera llegado a esta mínima forma de frontera y pequeña forma de acuerdo que es una cerca tan agresiva saber que cada 10 centímetros hay la posibilidad de herirse o 15 centímetros ¿sí? más o menos bueno yo primero mira me llama mucho la atención del corto que se expone abiertamente como lo que puede ser un estrés postraumático por parte del personaje que es el hijo pero es que normalmente vemos o reconocemos que en videos historias novelas y demás que el estrés postraumático de la violencia en Colombia se muestra como de un excombatiente como lo de la película Satanás por ejemplo Mario Mendoza entonces Pozette la masacre de Pozette pero entonces ¿por qué aparte de lo yo puedo pensar que este personaje en últimas comete el parricidio porque tiene estrés postraumático porque vivió toda la violencia de su papá todos los que mató el papá y en últimas asqueado decía yo no quiero ser como usted y nunca haría como usted pero ahí se refleja un estrés postraumático aparte de eso dentro de la historia porque no alcanzamos a ver si realmente fue que el papá mató a la mamá o algo así cuál puede ser la razón es una otra razón para ese parricidio porque la historia tiene un parricidio y de hecho es algo muy interesante dentro del contexto colombiano porque el papá en Colombia es la autoridad y es esa autoridad marcada por el modelo de educación que recibimos aquí machista falto de modales de cultura etcétera entonces ¿por qué se puede dar también ese parricidio en la historia? aparte del estrés postraumático que pueda tener el hijo por la violencia generada y vista en su padre a lo largo de su vida pero esa diferencia entre partido liberal y conservador se vuelve totalmente irrisoria cuando se nos muestran casos monstruosos como este que quiere resaltar resaltar el corto resalta la monstruosa condición humana y la monstruosa condición de Colombia que es un país maravilloso y siniestro totalmente monstruoso es decir el hecho aquí es que lo que primero soñaba el hijo ¿no? depredando con el machete termina haciéndolo realmente asesinando al padre luego de decirle que allá al otro lado de la cerca están los que asesinan y a este lado estamos nosotros digamos diría él Francisco pero resulta que termina es lo mismo es decir es la cadena del odio y la cadena de verter sangre en este caso hay unas cosas con el olor del machete que si sugieren esa cosa extrañamente pues voluptuosa que a uno francamente se le parece monstruosa porque ¿cómo es posible que se vuelva una droga verter sangre y hacerlo de esta manera pues ritual como lo decían en la violencia en Colombia es un país absolutamente singular en su geografía y en su monstruosidad que yo creo que el corto tiene ese valor y es que nos muestra realmente y crudamente la parte monstruosa de la violencia en Colombia donde el partido liberal y conservador hacían lo mismo a la final ¿cuál era la diferencia? si nosotros matamos ellos también matan ¿cuál es la diferencia? y ahora entre los guerrilleros y el ejército la misma cosa si nosotros matamos y ustedes matan ¿qué tipo de guerra es tan extraña? y donde las víctimas son población civil ¿cierto? no son los combatientes propiamente en este caso se muestra esa cosa como de una cosa de una sangre endógena criminal que todos llevamos en ese sentido todos tenemos a un asesino potencial pero no todos somos asesinos eso sí si yo no creo si yo no creo en eso digamos en que haya una condena genética para eso o ya no creo en eso si es que en algún momento da para indicar eso de todas maneras para eso se pellizca las manos en la última escena ¿no? quien quiera asumir que pasó pasó quien quiera asumir que lo está soñando lo está soñando pero seguro muy difícil uno si pudiera rastrear su historia que muy rápidamente no apareciera algún hecho violento en las generaciones inmediatamente anteriores ¿no? entonces sí hay eso pero eso es no es una condena digamos ¿no? yo siento que no es una camisa de fuerza y que además es una cuestión como general de la humanidad son muy pocas las sociedades digamos afincadas sin un horror previo ¿no? parece parte de preparar la tierra para organizarse ¿no? pasar por un como si la sangre preparara la tierra un poco ¿no? hasta el hartazgo por ejemplo en nuestro caso y en grandes cantidades ¿no? pero para residio no pues como te digo no sé en realidad así lo mato pero pero si fuera eso pues significa muchas cosas el parricidio ¿no? significa también acabar con una cadena pero en ese caso pues repitiéndola y es un poco un absurdo sí pero pero la muerte del padre como hablábamos hoy también de la muerte del maestro de alguna manera es libertad también ¿cierto? es quitarse el peso de una manera y de una forma de ver especialmente si ha sido viciosa o si no no se encuentra entonces digamos que son más bien cosas que pasan yo no no creo que haya una solución ¿no? yo tengo a mi papá muerto por ejemplo y cambiaría casi que todo por pasar otro minutico por volverlo a ver y sin embargo y sin embargo también uno puede ser capaz de matar una parte de alguien o de suicidarse solo un tiempo ¿no? no la vida entera sino de renunciar a ciertas cosas del otro y decidir no cargarlas creo que uno es capaz no digo que uno haya tenido éxito en eso mi hermano yo estoy un poco como dando y dándole vueltas también a esa palabra del parricidio pensando un poco que como ser siendo nuestra sociedad un ser me imagino como si estuviéramos todos atrapados un poco en ese sueño de Francisco matando al papá acá en Colombia y lo veo ahora pensándolo en muchas de sus películas ¿cierto? el padre el patriarca el macho el abuelo asesinado o muerto como si fuera y lo pienso como si estuviéramos atrapados en esa obsesión o como si eso fuera un camino y lo siento resaltado mucho en la obra en la obra suya y sí me está llamando la atención ese tema y como que lo veo también en nuestra sociedad colombiana tan ausente de padres y a la vez tan abundante en tiranos y la sangre de la que estamos hablando es la sangre del padre siento mucho como que esa presencia sí quería como compartir esa gracias gracias digamos que para mí es notable algunos elementos que me inquietan un poco el primero es como como digamos él cuando digamos mata primero el papá lo busca para solucionar un tema entre comillas se sabe que hay un interés interno no es explícito pero hay como especie de alguien buscando una solución y él encuentra la solución matando a ese personaje que está buscando una solución pues lo lleva a eso la situación en la zona donde no había sucedido esa violencia se da esa violencia es algo que me parece que está sucediendo en el momento y es que estamos obligados pareciera a tomar una decisión ¿cierto? uno ve unos personajes ahí diciendo tonterías en un pues que quieren ser supuestamente presidentes deben estar locos o sea uno tiene que estar muy muy chueco para querer ser presidente de un país como este ¿cierto? y y los ve uno que y pareciera ser que que la obligación es a tomar una posición ¿está bien? o sea o a matar o a dejarse matar de alguna forma ¿cierto? ese yo intento buscar siempre una solución en todo lo que veo o sea intento buscar como un grano de oro que me permita a mí vislumbrar qué posición puedo tomar yo al respecto pero en ese sentido entonces creo que sería mejor que el hijo se hubiese dejado matar pues el papá no tiene más hijos aparentemente y entonces ahí se acaba la cadena ¿no? ahora mata el hijo al papá y entonces ahora continúa la cadena y bueno de en adelante no sé qué más se vaya a dar ¿no? entonces ese es como el primer elemento digamos ¿cómo ves tú el hecho de que él haya tenido que matar precisamente para poder entre comillas librar esa situación que no se libra que no se sabe qué pasa las películas para mí siempre son o no siempre pero la mayoría de veces son muy como te digo como tristes en la medida en que uno no sabe qué pasa después entonces volvemos al mismo tema de Disney de vivieron juntos felices ahí no hay felicidad entonces si te pensaras un poco digamos qué sucede ahí en adelante qué sucedería en adelante esa es la primera la primera parte y la segunda parte es que efectivamente digamos tú tienes un elemento muy interesante que lo veo y es el hecho de que él se se intente preguntar si es un sueño y su dispositivo de saber si es un sueño no sea funcional no funcione cierto sucede en el sueño y sucede por fuera el sueño yo creo que ese es el elemento con el cual yo me quedaría ese es el grano de oro que estaba buscando porque definitivamente es que cuando uno toma una identificación con algún lado comete parricidio o termina dándole la vida a su padre cierto entonces es un poco darnos cuenta de que independientemente de lo que pase no hay posibilidad de saber si estamos en un sueño o estamos en una realidad cierto y de que tomar una posición y decir matemos a estos o acabemos con estos otros es lo mismo que ellos están haciendo entonces desde esa perspectiva digamos que tú en tu vida cómo haces para llevar eso cómo haces para no tomar una posición y dejarte matar el padre o matar al padre serían esas dos dos cosas Víctor yo siento que digamos puede leerse como que la cadena continúa la cadena de sangre cierto pero también yo creo que se puede leerse como una liberación es un parricidio que es necesario porque no están dentro de las ritualidades digamos de la violencia de la del corte de corbata del corte de franela no está en eso está en una protesta que el hijo hace y que de alguna manera pues ese padre necesita ese castigo es un asesino cuando él le dice le dice yo en el sueño me mataba mucho cierto lo he matado a usted de muchas maneras entonces le dice vio que salió como su papá cierto entonces le dice pero a mí no me pagaban los políticos por cortar esas o sea que entra como quien dice el elemento de la historia que es un elemento que me parece que permite el parricidio o sea es posible leerlo como que estamos condenados a repetir pero en este caso me parece que la película libera era necesario que este este hijo en general en el libro de María Victoria Uribe hay una cantidad es un libro pequeñito condensadísimo pero hay una cantidad de verdades que no se han leído y yo se lo recomiendo que lo lean porque de alguna manera dice ella que la Colombia resulta en muchas zonas repartida entre veredas conservadoras y liberales y dice ella que se crean como una especie de comunidades imaginadas y muy territorialmente separadas en donde los liberales pensaban que al otro lado los conservadores eran una muy mala gente y que ellos eran los buenos y al otro lado pensaban también lo mismo que los liberales eran muy mala gente y los conservadores eran gente buena y parece que no había un tercero dice ella no había un tercero porque los terceros que podían ser los alcaldes o las policías estaban comprometidos políticamente entonces no había lo público entonces esa todas esas ritualidades digamoslo de las masacres pero las masacres no solamente obedecían digamoslo a un intento de un genocidio digamoslo numérico para que ganaran los conservadores sino que las masacres eran también digamoslo una forma de retratar las comunidades de esas comunidades imaginadas contrarias de imaginarlas como ellos querían imaginarlos o sea todos muertos y todos de alguna manera burlados por la muerte entonces el que él hubiera de alguna manera salido matado al padre fuera de esa ritualidad me parece que es interesante y es como la búsqueda de que haya un tercero que haya un valor un tercero una autoridad uno la siente así que el hijo el guión ha construido la autoridad del hijo para asesinarlo me parece que es una sociedad civil sin valores que nunca interviene aquí interviene este muchacho me parece pues fuera de que al mismo tiempo también es la que continúa la cadena pues de sangre ¿cierto? también tiene esa lectura creo yo buena noche muchas gracias por el espacio dos cosas muy puntuales que me gustaría escuchar de ambos lo primero es como artistas como evitar que las ideas se conviertan en obsesiones y que se nos vuelvan en contra y lo segundo es ¿cuál es esa relación entre el artista y los protagonistas de la historia? ¿qué me llevo yo pero qué les dejo yo como artista a ellos? gracias a las personas que vivieron las historias a las personas que de algún momento digamos son las víctimas que son los personajes reales por así decirlo con las que nos entrevistamos las que nos cuentan qué pasó y que de alguna forma de ahí nacen esas ideas y lo traigo a colación por una entrevista que le escuché a Víctor donde hablaba de la protagonista de la mujer del animal cuando escuchaba todas esas historias y cómo fue surgiendo de ahí entonces cómo cómo entra uno qué es lo que deja qué se lleva muchas gracias bueno la primera recuérdame las ideas en obsesiones ah no yo me parece que yo a yo me parece que es absolutamente secundario digamos me parece que todas las fuerzas que nos han enseñado como negativas definitivamente tienen una una cosa bella ¿no? el fracaso ese impulso la cobardía también la obsesión no no me parece que digamos me parece difícil preguntarme cómo haría para que no lo fuera ¿cierto? me parece que a veces es una etapa natural del crecimiento de la la metamorfosis digamos de una idea en el en el crisol cinematográfico hacia la forma cinematográfica y a veces no también a veces la procrastinación el abandono dejar que algo se pudra es lo que lo nutre ¿no? entonces ni lo uno ni lo otro ni cómo abandonar ni cómo hacer para no obsesionarse me parece como que no digo que no sea legítimo pero sí que no es potestad del todo de uno y en cuanto a lo otro pues me pasa con esto que he estado pensando hoy de la juglarización del cineasta ya pasar es bastante para dejarse en uno mismo y para dejar en otros porque pasar con la cámara la cámara es como una forma ultra primigenia de edición y de alabanza ¿cierto? la tierra es todo esto y yo voy a filmar esto y si tuviera el tamaño de una hormiga y lograran haber desarrollado cámaras pues imagínense ¿no? entonces ya estar pasando a honrar un lugar por más que por más que por más que la cámara no digamos no sea un fuego material que transforme físicamente si es un fuego ¿cierto? de concretar y de concertar y de llamar es un fuego al revés para conservar ¿no? como está en ese momento ese actor no va a estar en el siguiente segundo ni en la siguiente película ni en el siguiente año igual que ese árbol igual que me ha pasado mucho que por donde paso filmando al rato cae incluida la casa de la casa por la ventana de la casa por la ventana también pero de tierra en la lengua entonces hemos tenido una oportunidad muy especial en la historia de la humanidad en el último siglo y pico de poder dejar un registro muy similar a como un testigo vivo hubiera estado frente a cierta frente a la materia de la vida tal vez también por eso por ejemplo una cuestión como el holocausto ha podido tener semejante aparato propagandístico no solo por la calidad del horror sino porque la primera vez que realmente se enfrentaba a la humanidad a ver que podía pasar en el horror de la guerra que esa foto no era trucada que eso no eran dibujos que había un bulldozer juntando cuerpos en una montaña ¿no? entonces eso eso con todo entonces ya ahí se está dejando así no se deje porque yo también creo que en el hecho de estar uno presente como testigo está está dejando algo en ese lugar de su paso de su paso por la tierra ¿no? y que se lleva a uno también es como inmedible un poco es es muy abstracto uno muchas veces se cree haciendo un favor cuando se lo están haciendo ¿no? cuando cuando lo están transformando aún en los desastres sociales de la película en el momento de mostrarla aún en el juego traicionero de los medios y aún en la apuñalada de un ser amado al que uno por ejemplo haya filmado porque uno tampoco sabe cuántas veces apuñaló 24 por segundo probablemente en algún plano pero digamos que personalmente por ejemplo me ha pasado que se me ha vuelto cada promoción de la película casi una tragedia sin embargo aunque tome tiempo y dolor y silencio y encerrarse y ayuno y amargura y procrastinación y miseria acaba entendiendo uno que estaba bien pasar por ahí y que ese mugre que le da el otro también es un regalo ¿no? ¿cierto? eso que le decía yo y a Merce de la mierda de la mierda salen los hongos sin embargo ¿no? entonces no siempre eh sí a mí eso eso cada vez me obsesiona más cómo se podría hacer un juglar con la cámara ¿no? porque quien trae un mensaje con una canción le bastó levantar la guitarra o la voz y está cuando nosotros queremos eh compartir lo que organizamos en materia cinematográfica hay que concertar una sala un lugar la gente mirando un lugar hay que concertar el silencio la oscuridad evitar el sol muchas condiciones para poder para que se pareciera realmente una película una canción pero en el momento de operar es distinto porque sé compartir es muy difícil que lo que lo que lo penetre también digamos toda la sinergia negativa o negativa no pero más perversa del cine porque uno como cineasta en últimas en un país de estos que es exceptuando el circuito comunitario pero yo no soy ni del uno ni del otro no me siento pues uno es un empleado de los centros comerciales y uno es un empleado de Cine Colombia básicamente está trabajando para ir a poner eso en un centro porque las películas no están llegando al campo ni las plataformas en realidad están donde tal vez ese discurso pudiera ser un bálsamo o instrucción o al contrario simplemente un entretenimiento o alabanza misma entonces sí pero yo creo que es bueno preguntarle a preguntarle a a Rubén creo yo porque porque él es de Boavita de donde es Chulavita la vereda y tu familia es de allá una parte de tu familia es de allá o sea que tú con este corto con esta película estabas diciéndote algo diciéndonos algo a nosotros sobre esa historia de los Chulavitas los Chulavitas se convierten en la policía política conservadora más brutal y empiezan y salen de allá de esa vereda y empiezan a recorrer todo el eje cafetero y llegan hasta el Tolima al Santander y es la policía colombiana se vuelven los paracos digamos y son el terror de los liberales llegan y llegan a asesinar directamente cierto entonces yo lo que te pregunto es qué catarsis estabas haciendo vos ahí qué estabas diciéndote a vos mismo porque vos sos de esa zona no es lo mismo que le hiciera a alguien que no es de allí que ha entrevistado o se ha inspirado en algunos testimonios que ha leído otra cosa es que a usted contaron todas esas cosas cierto a usted contaron si yo creo que uno un poco lo que hace es como uno es como un como haciendo covers de la realidad no como cuando uno interpreta el tema que ya interpretó alguien uno simplemente quiere organizar de una manera pues las palabras y las sílabas y los versos que otros le heredaron plásticamente cierto yo supe esto yo supe que se hacía esto con el cuerpo se me ocurrió esto dejémoslo plasmado de una de cierta manera no para mí había una cosa de solemnidad y de luto pero también un poco en el fondo por ejemplo con la familia concretamente de Boavita que era donde estaba mi abuelo árabe ubicado también de agradecimiento con gente que pudo ver cuya casa pudo ser refugio de cualquier partido mi abuela que también que era de nombre emperatriz un poco era así pero una emperatriz discreta silenciosa callada era una casa aún hoy digamos es una casa que que irradiaba otra cosa de pronto es muy abstracto de hablarlo pero también la hermandad en mitad del desastre es muy especial y más cuando se logra equilibrio entre 26 13 hermanos y 13 hermanastros pero era un lugar de refugio sí pero es ahí en el pueblo una esquina del pueblo sí 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 ese es tu lugar digámoslo como dice Vallejo la perla en un chiquero sin que solo fuera esa casa pero pasaba un poco estaba sí no había fiesta sin muerto no había mercado sin muerto mi abuelo maldecía Bavaria muy temprano padecía en su acento árabe maldita Bavaria me contaban yo no alcancé a ver al abuelo porque sabía en qué se iba las quincenas de la gente digo que en realidad digamos eso que llaman padres de la patria ese sería el gran ese tendría que ser el gran parricidio concertado y no hablo de los cuerpos yo no deseo la muerte de nadie y a quien uno abra la misma luz se le escapará cierto pero digamos ciertos valores por ejemplo para hablar de la cerveza y de la Bavaria y del trago aquí la bebida nacional era la chicha y cuando entran las familias poderosas con la cerveza empieza la campaña de la chicha en brutece y un burro tomando chichas estaba en todas las chicherías en las tiendas ahora y entonces se impone esto que si es lo que deben tomar por supuesto porque era donde había control del ingreso monetario con todo o sea es una cuestión también de versiones ahora que decías que los liberales y que uno claro para uno se empieza la violencia en el 48 para los liberales con la muerte de Gaitán para los conservadores en el año 30 con la quema del periódico el siglo y así para atrás lo mismo también como con eso de culparse y de que en realidad diferencia esencial entre los partidos pues prácticamente ninguna acuérdese que el partido liberal salió a pelearle al conservador cuando el conservador nombró al sagrado corazón su patrono a decir en otros también cuando la gran riqueza de los partidos liberales y que estaban sucediendo en todo el mundo era la posibilidad de la laicicidad y de separar el estado realmente del fervor no considero que siempre sea positivo ni que tiene que ser una disposición y una obligación y por supuesto en la religión hay tanta poesía como desastre en las religiones entonces eso estaba el él hace estaba antes que vos seguro y después vos y luego David perdón hermano Juan Antonio Macías se llama el músico el abuelo Rubén muchas gracias pues por por este esta obra a mí me parece una obra maestra de la filigrana del detalle y del conjunto ¿no? es una es algo que es como como un ritual y a la vez una puesta en escena precisamente misa en escena que es y por eso me parece muy religiosa está llena de desde el desde el nombre del protagonista de de Juan Cristo Juan Cristo la referencia pues a a lo que es el cristianismo como como base cierto que se fundamenta en el crimen Cristo es el pues la muerte de Cristo es la base del cristianismo ¿no? y con la el niño quiere comer carne y encuentra la carne del padre que es es lo lo que siempre está en la base de del del cristianismo como tal ¿no? y y hay otra parte que me llama mucho la atención porque yo me puse como a investigar un poco los nombres de los municipios donde tú filmaste porque también he escuchado de ti que tienes una idea sobre lo que es la geografía el espacio los lugares como que tienen un espíritu bueno y eso viene pues desde la tradición indígena y todo esto y mirando ahí por ejemplo veo que por ejemplo hay nombres como cucunubá que viene del chipcha que significa semejante de rostro o tabio que viene del muisca que es el boquerón que tiene que ver con la labranza o huasca que es una palabra muy importante en nuestro en nuestra historia lexicográfica lexicográfica huasca por ejemplo viene del quechua y significa ramal de cuero cuerda o soga que sirve especialmente de rienda o de látigo y entonces viendo los espacios donde tú filmaste aparecen por ejemplo aparece unas ruinas aparece una capilla esa capilla me recuerda como las capillas las iglesias de la guerra de la revolución mexicana cierto la guerra de la la guerra pues que hubo civil allá en México que pues que también tiene todo eso esa cuestión del campesinado de la lucha por la tierra bueno y encuentro que hay una cosa muy interesante que porque por ejemplo el fundador de los fundadores bueno no sé ya se me se me borra un poco conservador o liberal pero Mariano Ospina Rodríguez que fue el padre fundador de toda esta dinastía de los Ospina él era huasqueño y y crea una guerrilla al servicio de los conservadores con los que participaría en la guerra civil de 1851 que fue la que contra José Hilario López que era y y él Mariano Ospina era descendiente de encomenderos de terratenientes tuvo esclavos es decir toda esa parte de bueno que en el Cáucama se va a ver en el valle todo esto pero entonces es muy importante esa zona y ahorita mencionaste a Guadalupe Salcedo por ejemplo que nace en esa parte cercana a Tame donde donde se 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 organiza la la independencia porque es en Tame donde se encuentran los ejércitos de Bolívar y Santander para para poder llegar a Santa Fe de Bogotá cierto entonces toda esa zona de guerra cierto es decir no sé si si tú tenías la conciencia porque de todas maneras la memoria la memoria de los lugares es algo que está ahí no la memoria y que está tanto en las palabras como en los espacios y en las construcciones en todo pues en la manera en que se distribuye el espacio entonces pues tú filmaste escogiste varios lugares como buscando algo o buscando que ese relato que te hiciste era que es tan fiel a la película el guión es una pues el guión y la película son casi uno mismo entonces esa búsqueda del espacio que ha sido tan importante en tus películas de los espacios del viaje del trayecto del atravesar montañas de atravesar ríos de la naturaleza como tal también hay una hay una búsqueda tuya de mostrar esta naturaleza nuestra pues es muy difícil seguramente encontrar un asentamiento humano donde si uno pudiera haber marcado en la historia con un punto de luz o lo que fuera que hubiera habido un conato de violencia o un evento violento como que encontrar un sitio sin marca es muy difícil sin ponernos muy exegéticos pero aún no con la misma violencia de un nacimiento y del nacimiento de los lugares generalmente se ha cimentado sobre el triunfo de alguien pues mi mi visión es que la geografía pues no puede ser un fondo ¿no? lo determina todo pues si uno pone a pensar a nivel macro es la geografía la que la que ha determinado cómo se mueve el hombre en general en todo el planeta el hecho de que no todo el planeta sea agua ¿no? o de que haya estaciones y en ese sentido ¿no? pues yo siempre he sentido que Colombia es como muchos países ¿cierto? yo creo en las fronteras reales digamos en las fronteras naturales en la orilla del mar en un río en una lengua que cambia de un punto a otro en el filo de una montaña ¿no? aquí hay fronteras climáticas también con la altura y eso implica que la gente se vista de otra manera y coma de otra manera entonces nunca va a ser la geografía de Corao en ninguna parte tampoco donde las estaciones imponen un orden ¿no? no había reflexionado sobre sabía el origen de nombres de los pueblos pero no había reflexionado su relación con con el corto y realmente la escogencia de estas locaciones también tenía que ver con que no pudimos ampliar mucho el perímetro de acción es menos romántica la respuesta no nos daba el presupuesto para llegar a Isaboyacá que era donde yo quería filmar y donde había visto unas cosas hermosas como unos grandes molinos de piedra abandonados y muchas más casas vacías de adobe del tibio y fresco adobe ¿no? sin embargo más bien buscaba eco de lo que ya había imaginado ¿no? ayer lo hablábamos por allá en un sitio mágico de unos tambores primero se sueña y luego eso se materializa en cualquier cosa en la vida en el cine es literal ¿no? que una sospecha encaja con este puente y este tronco y ahí mismo le gana además la belleza que uno encuentra a lo que uno tenía escrito pasa cuando uno encuentra a un personaje en un casting ¿no? se borra la manera en que uno había leído ese guión hasta ahí ya solo aparece ese rostro y si con ese rostro vienen algunos rasgos fundamentales también cambia esa escritura y hasta la esencia de un personaje ¿no? lo mismo con un paisaje si uno encuentra una locación que supera lo que uno tenía soñado ya eso retiñó la primera sospecha y la borró y queda esa nueva ¿no? como con el óleo viejo debajo de la sospecha entonces iba buscando lugares que se parecieran a eso que había imaginado y que estaba escrito y que había recorrido en muchos lugares de muchas maneras parecidas y aquí tenía oportunidad de concretarlo yo no les pregunté no sé su partido sí pero el padre sí evidentemente yo creo que era un pájaro ¿no? sí que esos están ligados a la derecha sí a los bodos buenas noches no pues a mí el nombre de la película pues del corto me queda sonando bastante por por lo que no me quedo tanto en el Edipo en si lo mató o no sino en si él tumbó la cerca o no porque es una escena posterior y él empieza a moverla cerca pero quizá ya no es necesario tumbarla o no sabemos si la tumba y pues el nombre también de cerca es Edipo siempre lo tenemos cerca las fronteras siempre están cerca la violencia está cerca soñar es algo recotidiano la no sé la visión de la mujer que me deja la película como que son las que hacen la natilla en diciembre y los buñuelos porque cuando no está la mamá los dos se sientan a chupar guaro no hay comida pues no importa como eso tanto y o la otra es que la mujer reza como que cuando le están cortando la oreja la señora está como rezando o algo así en este momento pues también la invitación sería como si alguna nena quiere hablar me gustaría escuchar una voz femenina a ver qué impresión tienen de la película bueno si alguien más quiere intervenir o Víctor bueno ya hay una iba a hablar sí quería saber cómo pues en el cine la violencia puede ser un tema muy delicado sobre todo de filmar de cómo lo puedes hacer muy implícito o explícito y aprovecho que ahí están los dos porque la última película de Víctor Gaviria digamos es una película muy fuerte donde la violencia es muy explícita hay persecuciones hay arrinconamientos a una mujer que fue una película como que en serio en un cuerpo femenino te deja muy alterado de alguna forma y acá en el corto de Rubén veo que hace como un repertorio de la violencia en verdad aparecen varias formas en que se han maltratado los cuerpos entonces está lo de la corbata también lo de las orejas lo de machetear a alguien y lo de quemarlo y ahora que mencionas el libro claro queda esto como de cuántas formas más pervertimos la violencia no es suficiente con que el otro detenga su latido sino que sufra sí pues como en verdad el morbo ya ahí entra el morbo a la violencia y siento que en tu corto por ejemplo hay esta escena muy particular de las orejas que uno pues alcanza a ver que son dispositivos artificiales incluso en ese como en ese contexto tan terrorífico se vuelve un poco caricatura ya la violencia pero sigue manteniendo la densidad siempre entonces es preguntarles eso cómo ha sido su acercamiento al filmar la violencia y también recuerdo que en alguna conversación porque tus películas siempre han transitado como paisajes muy caóticos muy densos y tú mismo comentabas que incluso has mesurado la forma en que representas la violencia en tus películas y lo mencionabas en particular en la sociedad del semáforo que hay una niña que es abusada por varios hombres que ya es como muy denso de espectador ver eso pero decías y lo mostré de una forma suave realmente a cómo pasaría crudamente mientras que también está la otra opción que tiene que ver pues con todo un tratamiento estético como se le quiera llamar la otra opción de mostrar la violencia muy cruda o sea ese corto pudo tener mucha más sangre sin embargo la evitas esta primera escena en que está macheteando pues clásicamente eso en películas es como un reguero de sangre que él salta la cabeza sin embargo la sangre se ve como en escenas mucho más sutiles digamos quería que nos cuenten de eso creo que la sangre solo se ve cuando le cortan la oreja a la mamá y claro por ejemplo a las orejas era muy fácil despegarlas de su rigidez plástica tirándole un baldado de sangre pero me parecía pero me parecía que era un poco lo que esa película se ganó la plata en la segunda versión del guión y se demoraron como 5 o 6 meses en entregarnos la plata mientras tanto yo la envenené porque la que se firmó fue la versión 14 ponerle la versión 8 ya había lenguas tripas para mí parecía un plata al 50 millones y menos mal se demoraban en entregar los recursos porque la película fue volviendo a una forma que yo creo que en este caso le conviene más yo no creo que en eso haya una fórmula definitiva y creo que a veces al contrario vaya a ver uno lo de Pasolini o lo del mismo John Waters sin que la misma máquina de moler que es la mujer del animal que es una operación física sobre uno digamos que no no alcanzarían su objetivo sin ese nivel yo lo que pasa es que también creo que que la ingenuidad se ha se ha satanizado como en el cine a veces y en general el mundo del arte es como un gran desfile de cinismo y un concurso de cinismo ¿no? a quien se le ocurre lo peor quien lo filma de la peor manera y va y lo desfila encima ¿no? y le hace una fiesta literalmente una fiesta les hacen a las películas de los temas más duros y más dolorosos de la humanidad ¿no? ¿cierto? entonces es una película de niños que desentierran bombas en Afganistán y esa pasa a una gran selección de un gran festival y la desfilan ¿no? sin esos niños o si alcanza como parte del decorado y se hace una noche una fiesta de una peli de ese tema sin que de ninguna manera yo quiera otorgarle pues a un cineasta la labor del Estado ni la he sentido en mí por fortuna porque pues no haríamos nada entonces fue volviendo a una forma mucho más seca yo sentía que a esta película en particular no le cabía la violencia gráfica no me interesaba me interesaba mucho más qué estaba pasando dentro de ellos hay cosas mucho más crudas digamos entierran la lengua esa patada la hacha por el filo creo que a veces está bien con lo de la niña es verdad en realidad el final es mucho más triste a diario en esos circuitos aquí el renúncia ni siquiera alcanza a poner la mano encima sin embargo el montaje es muy tensionante entonces pienso pues que cada película exige lo suyo yo poco a poco he visto que que uno debe resignarse a que no es capaz de hacer y eso no es una razón para no hacer digamos que también el error si es que eso hay en arte se ha satanizado y también hay una manera en que uno digiere la realidad para hacerla siquiera soportable por ejemplo los mundos de las drogas y especialmente en drogas tan autodestructivas y dañinas del cuerpo por ejemplo como el bazuco etcétera por supuesto que hay todo ese mundo oscuro y doloroso y purulento pero también por algo existen es el único parque de diversiones posibles para muchos es la misma sustancia que los fortalece que los deja comer de la basura o dormir en un andén y aún así seguir parados en la vida como están entonces y uno personalmente digamos aceptar que por fortuna no fue su circuito por fortuna a uno le toca digamos con el juglar mártir por seguir en eso si me entiendo yo no habría conocido las esquinas del mundo que conozco pese a que pasé por ahí si el cucho el protagonista de Memorias del Calavero no me cuenta lo que se hacía cuando se penalizaba con perros a la gente que se quería dañar hasta la muerte porque para mí eso era imposible cierto para mí eso era de la literatura fantástica pero conocí unos ojos que lo habían visto eso sí me pasa digamos con el cine he podido tener delante mío como ojos que han visto unas cosas tan potentes que que son las que han formado a golpes un cuerpo un pensamiento una manera de hablar una manera de pararse con el mundo a veces para resistir como en el caso de señorita María por ejemplo nadar contra todo a unos brazos increíbles y unas manazas a ver que se le atraviesa uno hasta los benefactores pueden ahorcarlos o de pronto hasta son los primeros ahora con toda esta nueva lupa de los tiempos como decía el monosorio a las películas les queda faltando el resto y se puede hacer esa lectura pero me parece que es facilista con respecto a la mujer no la tuya estaba hablando de lo que dice el amigo para nada más bien aquí se ve un mundo absolutamente desequilibrado sin la fuerza sin siquiera la figura o el fantasma o el fermento femenino pues ya que ella es la que deja la orden de que haya la amistad no representar muchas veces hace el fantasma mucho más fuerte a mí me pasa eso en mi película en Tierra en la Lengua la abuela no aparece pero las cenizas son el motivo y sus primeras palabras que además cuya voz me prestó mi abuela real para contar la vida inventada de doña Aurora pero con sus tragedias reales mientras se vea ella de verdad en una imagen que yo había hecho a los 12 años así ahí como una matrioshca de dolores y de no creo que la ausencia no creo que la no no creo que no esté retratado alguien sea necesariamente una ausencia a veces todo lo contrario seguramente ahí no había habido un solo machetazo y seguramente sería mucho más amable un año nuevo con el alimento que es finalmente lo que lo teje a uno y el primer cuidador de vida es el alimento y no solamente unas naranjas y un guaro pero no me parece un poco plana digamos la lectura que no hay mujeres convocar a las nenas a que digan me parece que si hubiera algo que decir al respecto es chévere oírlo pero no comparto digamos la lectura pero estamos para disentir y yo siempre celebro a los disidentes entonces gracias no te hice arrepentir pero si si es verdad es la alteridad la que la que en cierto sentido nace con 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 los olvidados de Don Noel porque no es solamente digámoslo en el neorealismo italiano no hay no hay mucha alteridad prácticamente no la hay mientras que aquí sí aquí no estamos solamente entre la miseria y la pobreza sino la alteridad y ella me preguntaba pero yo me preguntaba es que porque la en la mujer del animal digámoslo tan 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 evidente la violencia cierto y tan explícita yo creo que también se debió a que cuando yo hablaba con Margarita cierto la mujer del animal ella me contaba en detalle esos momentos que se supone que deberían estar en off y que yo debía haber saltado sobre ellos cierto haberlos puesto fuera de cuadro pero ella me los contaba de una manera tan consciente tan tan claro digamos la manera como se presentaba el hombre sobre todo en la parte de la violación que a mí me parecía que yo tenía que ser fiel digámoslo a esa conciencia de ella no sé me pareció que esa conciencia de ella sobre cómo el hombre cómo ella lo veía cómo se transformaba cómo iba a actuar sobre ella era tan consciente era un relato tan qué te digo tan claro conformado de una cosa y otra y otra y otra pues de actos sucesivos que me parecía que había que yo tenía que ser leal a ese recuerdo de ella a esa conciencia bueno bueno Raúl no dijo no Raúl me dijo que ya todo estaba dicho que desistió pero no muchas gracias a todos y a todas los que participaron a Rubén y Víctor por el tiempo al Colombo americano por el espacio a la comisión fílmica que también nos hizo posible este encuentro que bueno volvernos a ver que hicieron tantas preguntas que realmente conversamos en la cinemateca que la cinemateca no es un lugar pero está en todos los lugares o eso esperamos pues de Medellín muy bien no solamente decía que Rubén decía ahora Rubén ahora cuando empezó me dijo que yo le iba a decir cosas buenas tuyas pero obviamente son muchísimas las que debemos decir pero Rubén nos dijo hace un momento que él cuando preguntaste por las obsesiones que él cuando hace que él hace un cine muy artesanal porque Rubén es camarógrafo y es fotógrafo está haciendo ahora un largometraje donde él es fotógrafo y en muchísimos de sus cortos y películas digámoslo él es el que hace las imágenes en ese sentido muy artesanal y las hace como una forma de alabanza y que lo dices tú es como una forma de alabanza no solo de obsesionarse sino de alabar unas cosas que tiene Rubén la virtud de conectarse realmente con cosas muy bellas y darnos a nosotros como espectadores unos puntos de vista y unas imágenes muy muy bellas y entonces solo quería decirte que gracias por esta película tan berraca por esta obra maestra de la cerca y por todas tus obras realmente muchas gracias y es montajista también muchas gracias gracias